Hola a todos, soy Hoy en Spain, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un capítulo nuevo del Kerbal Space Program. Este capítulo va a ser un tutorial, a petición de un suscriptor, sobre por qué hago lo que hago. Quizá muchas veces doy por supuesto cosas que, como llevo mucho tiempo con el Kerbal, yo puedo saber, pero no las explico. Y muchos me preguntáis por qué lo hago así, de esa forma, y por qué no de otra. Y es de lo que trato en este capítulo, explicar un poco, más o menos, de forma sencilla, para aquellos que estáis empezando, lleváis poco tiempo, cómo se puede diseñar una nave, o por qué las hago yo en este caso así. Y voy a empezar con lo que son las cabinas. Aquí, aunque veáis que tengo muchos mods, realmente no hagáis mucho caso, o más bien hacer caso si queréis, porque os puede valer estas instrucciones para las partes básicas o para las partes nuevas que pongáis. Lo primero, como suele ocurrir siempre, es colocar el punto de control, el Command Pod. Vamos a ver, si vais a ir a un sitio donde queréis plantar la bandera, lógicamente llevar algo que lleve un hombrecillo. Podéis usar esta, que es la que tiene menos peso, la relación de menos peso, lleva realmente un hombrecito, y ya está, un Kerbaliano, te da lo mismo. O, si queréis una nave un poquito mayor, podéis usar esta, que suele ser una de las que me gustan a mí más, porque permite colocar aquí arriba un puerto de acoplamiento, mientras que esta pequeña te permite un puerto de acoplamiento, pero muy pequeño. A mí me gustan más los grandes, porque tienen más imán y es más fácil. Y aparte que aquí siempre puedo meter más piezas o más cosas, y es mucho más... es mucho mejor. Es verdad que esta pesa mucho más, pero si es una misión más larga, es mejor usar que esta otra. Porque esta otra, aunque sea pequeña, pues hombre, sí, también puede valer. Vamos a hacer... esta veis que pesa 0,6 y esta pesa 0,8. Pues hombre, pues bien, pues esta parece ser que... a ver si me deja borrar esta. Esta parece ser que es mejor. Aquí está. 0,6. La desventaja de esta con respecto de esta realmente no es ninguna. Muchas veces la verdad es que me gusta más esta porque le pasa como a la otra. Es más cuadrada, te permite acoplar cosas mejor arriba y abajo. Esta yo casi que la descarto siempre porque pesa bastante, pesa 4. Esta pesa 3,5 y es muy incómoda de colocar. Esta también suelo usarla a veces simplemente porque me gusta el mirador que tiene. Y si no voy a acoplar ninguna pieza arriba, pues esta está bien. Pero también es verdad que pesa mucho, 4,5. Si no queréis llevar a nadie porque no tenéis plantar bandera, pues no lo dudéis y usar estas piezas de aquí, que son las que, digamos, como si fuera un ordenador de a bordo. Y os podéis saltar la parte del hombrecillo. Ahora bien, si ponéis esto, que tengáis en cuenta que tenéis que ponerle o bien placas solares, o lo que es mucho más sencillo para no tener problemas de si las placas se extienden, o sea, es que se me han roto al tomar tierra, lo que sea. Poner el generador termoeléctrico, que es este de aquí, que pesa muy poquito, y con poner uno, o si queréis incluso poner dos, te soluciona los problemas de energía para siempre. Da igual la orientación, donde estéis, o lo que sea. Vamos ahora con el tema de los motores. Bueno, yo la verdad es que suelo colocar aquí abajo del módulo de control, aunque ya tiene el control de giro, a mí me gusta colocarle lo que es la parte de giro. La parte de giro. Porque aquí, esta parte suele estar siempre en un extremo, y siempre es mejor tener la fuerza de giro en un extremo. La cabina suele ir siempre arriba. Y vamos a ver, porque esto se ha quedado un poquito pillado. Se ve que tengo puestas demasiadas piezas de los mods. Aquí están. Pues entonces, hay que adecuar, lo suelo es adecuar el tamaño de la pieza a la cabina. En este caso, podría poner este, porque si pongo este, va a ser muy desproporcionado. Bueno, lógicamente, cuanto mayor es la pieza, más control de giro nos va a dar. Y si en vez de colocar una aquí, colocamos varias en los diferentes estados, o diferentes partes, pues más vamos a girar. Entre esta y esta, yo la verdad es que hasta ahora no le he encontrado diferencia. Esta te mueve, tiene, veis ahí el pitch, el yale, el row, que es el giro en los diferentes ejes, X y Z, y realmente te gira lo mismo. Y la cantidad eléctrica que te pone es muy poca. Ya digo que si pones un generador termoeléctrico, pues te vale más que de sobra. Y de hecho, veis, que realmente te va a salir para lo mismo. Seguramente en futuras versiones le harán algún cambio, pero con esto sirve. Y el RCS, yo solamente lo uso cuando tengo que acoplarme a otras naves. Si no voy a acoplarme, es tontería ponerle un depósito que pesa y ponerle esto, porque normalmente con el giro que te da esto, tienes más que suficiente y te lo puedes ahorrar. Y estamos hablando de la propulsión. Aquí tengo propulsores de ketano, de otros modos, pitos, flautas. Depósitos. Como ya os comenté en otro capítulo, lo ideal es diseñar la nave desde el final al principio. Es decir, esta va a ser la parte que va a aterrizar, por ejemplo, en la luna, y por tanto tiene que tener un depósito pequeño, porque para salir de la luna, o casi para llegar, necesito poco combustible. Así que le pondría un depósito pequeño. Si puedo poner varios depósitos para tirarlos, pues casi mejor. ¿Qué mejor un depósito grande de estos? Uno más ancho, uno más estrecho. Puesto que no hay gravedad, podéis salir de la nave tranquilamente volando. Si hay un sitio con gravedad, pues tenéis que tener en cuenta que hay que poner unas escaleras, que habrá que ponerlas inclinadas, o como buenamente podamos, para salir de allí. Esta configuración no estaría mal, pero quizás sea un poco más estable si esto lo ponemos arriba, que nos mejora todavía más el ángulo, y esto lo ponemos aquí. Y así el centro de gravedad está mucho más bajo. Por ejemplo, para ponerle a esto una escalera, ya que estamos, veis que aquí tengo un montón de trastos, y aquí en utilidad, pues más trastos todavía, que luego ya os enseñaré de otros mods. Pues la escalera, bueno, también faltaría una batería. Aunque esto la verdad es que carga bien, una batería no estaría mal ponerle. No es que me haga falta, porque esto ya almacena, pero no está mal, y me da siempre un poquito de margen. Podría ponerla también arriba, no pasaría nada. Y el generador termoeléctrico, que no se me olvide ponérselo, y voy a poner una escalera. Esta pieza de aquí, esta sería una de estas para acoplarme, que tampoco estaría mal ponérsela aquí arriba, por si acaso, que realmente pesa poco, pesa 0,1. La pongo aquí, un poquito de glamour, así que se puede abrir y cerrar. Y las escaleras, por si hicieran falta, por si digamos que vais a algún planeta o queréis bajar con escaleras. Veis que si lo coloco aquí, pues se me queda dentro del depósito, y no es plan. Y si se me queda aquí, pues tampoco se me queda bien. Bien, entonces yo podría colocar esta aquí, y es muy importante que enganche las escaleras unas con otras, porque el hombrecillo, una vez que llegue aquí arriba, no es capaz de saltar hasta ahí. Entonces voy a colocar esta aquí, pulso mayúsculas, y con la W y la A, veis que la voy girando. Ahí, y le voy dando ángulo, de modo que cuando baje por aquí por esta escalera, va a enganchar con esta otra. Esperemos que no engancha, porque a lo mejor es que está muy arriba y muy abajo, pues si no me puedo coger esta escalera. Y darle la vuelta. Queda menos bonito, pero podéis estar seguros de que cuando termine de aquí, enganchar aquí. También podría haber colocado las otras escaleras pequeñas, pero ya es un tinglao. Podemos dejar el invento así. Luego siempre está bien, de todas formas, probarlo. Este invento, la verdad es que será un poco raro. Así puesto. Quizá sea mejor... ¡Ey! Se me ha ido. Por aquí, pero bueno. No se trata de poner escaleras al tutorial, pero veis que hay diferentes soluciones para que la escalera de salida al Kerbaliano. Esto podemos dejarlo así, a ver si engancha. Más cosas. Ya que estamos aquí. Las luces. Pues a mí me gusta siempre ponerle unas cuantas luces. Ya sabéis que se puede poner aquí tres o cuatro arriba. Porque nunca sabemos si vamos a aterrizar de noche. Y si no vamos a ver nada del suelo, va a ser muy complicado aterrizar. Así que no es todo, voy a poner unas luces. Ya digo estas, que se ponen aquí arriba. Para ver dónde estamos pisando. Igual que pasa con las escaleras, ya sabéis que si le doy mayúsculas y le doy con las teclas de rotación, de giro, estas luces me van a cambiar el ángulo. Ahora mismo no, porque se me ha quedado pillado. Pero ahora sí. Ahí está. A ver. A ver. Ahí. ¿Veis que va girando? Muy poco. Creo que son 15 grados cada vez. Pero bueno, si queréis quitar la rotación, la deis a espacio. Y me deja como estaban. También si esta parte ha de llegar a la tierra, volver a Kerbin, lógicamente ponerle paracaídas. ¿La diferencia es de uno de otros? Pues os lo voy a contar ahora mismo. Pues este paracaídas, el del color rojo, se abre a mayor altura. Y se suele usar, porque es el primero que se abre, y te va frenando para después poder abrir este. O este. Que es el que te va a frenar del todo. Si pusimos directamente este, posiblemente del primer tirón que te pega, te rompería, posiblemente, según la nave, te podría arrancar la pieza a la cual está enganchado. Tanto este como este. Y este también hace lo mismo. Lo que pasa es que es más pequeño. Veis que estos se abren a 500 metros, y este se abre a 2.500. Este, el semi-deployer drag y el full-deployer drag, pues veis que este tiene 4.170, o sea, te frena menos. Y este te frena más. Pero ya digo que este, para la primera aproximación, te viene muy bien para luego poder extender estos otros. Normalmente se abren todos a la vez. Y este se abre a su momento, y este se abre en el siguiente. Sigamos, tema de motores, que es un tema muy peliagudo, porque ruedas y esto, pues ya sabéis que para los vehículos y poco más. Las más grandes, pues para vehículos más grandes y las más pequeñas, para vehículos más pequeños. Y también según la gravedad, si lo tenéis por ahí algún vídeo en el que lo comenté. Y estas ruedas no tienen motor, o sea, que son solo para avioncillos. Los motores, pues hay que fijarse muy bien en la, por supuesto, en el combustible, que sean liquid fuel y oxidizer, que son los motores normales que no funcionan en el espacio. No como por ejemplo los de aviación, que serían este, este que ves que es liquid fuel y air intake, que eso te funciona en la atmósfera. Normalmente en Kerbin. en Eve también, pero bueno, por costumbre suelo usarlo aquí en el planeta gastan muy poco y ya sabéis que necesitan recoger aire, con las tomas de aire eso ya es para otro tutorial motores para usar en las naves pues podría usar, dice, bueno, ¿por qué no uso este pedazo de motor tan grande? pues porque la relación entre el peso y el empuje no me merece la pena ¿veis que pesa? pesa 6 y me da un empuje de 1500 que es el Engine Max Power que es una barbaridad, 1500, dice, madre mía le pego un poco de empujón y voy muy deprisa, con un poquito pero es que tengo que arrastrar el peso del propio motor que son 6, que pesa muchísimo, no merece la pena además tampoco para aterrizar viene bien porque con un poquito que la haceréis es fácil que en vez de bajar ya subáis podríamos usar también este otro que veis que tiene también tiene menos potencia sigue pesando 4 aquí este veis que el ISP at sea level, que es 300 es lo que gasta a nivel de a nivel del mar, con el IMF gasta 300 y en el vacío y en el espacio 350 mientras que este irá 330 cuanto mayor es el número en este caso 350 menos te gasta porque es la relación entre el combustible que te gasta y el empuje que te da este por ejemplo veis que tiene un 370 que está muy bien veis que también pesa poquito pesa 1,25 ese también te pesa poquito 1,5 este sin embargo veis que el Vector y Ranch no tiene no se vectorice es decir lo que es la tobera no gira no gira para ayudarte cuando estás con el motor encendido a girar en una dirección o en otra como puede pasar con los con los aviones con los cazas que sabéis que es vectorial que se puede que se puede girar derecha, izquierda arriba, abajo para ayudarte a moverte a una dirección o otra puesto que está redirigiendo el propulsor lo que ya está y este que tenemos aquí que pesa 2,5 y también da 390 en el vacío que da bastante bien este suele ser bueno para aterrizar naves quizás más grandes que estas porque tampoco tiene mucha altura porque yo si pusiera este que tampoco estaría mal del todo veis que va a quedar un poco raro para aterrizar y luego además tengo que ponerle patas que esa es otra este está bien para naves pequeñas este muy pequeñas este ya son este puede parecer bueno porque se acopla muy bien aquí en el extremo y dice ah, fíjate que bien lo puede aterrizar pero hay que tener en cuenta que el ISP es de 320 que es bastante bastante, bastante malo estos chiquitillos veis que también tiene un ISP de 300 tendría que poner un montón porque tiene muy poco empuje este de aquí veis que está muy bien porque tiene 390 de ISP que está bastante bien y pesa 1,5 y además ocupa muy poquito veis que tiene muy poquita altura que tampoco sería una mala elección lo que pasa es que no podéis acoplarle nada debajo no podéis ponerle otra pieza y eso en este caso es una pena porque no necesitáis más piezas más fases para acoplarle así que por ejemplo bueno y luego está la típica pregunta ¿qué es mejor colocar 3 pequeños o 1 grande? pues siempre es mejor colocar 1 grande que 3 pequeños porque si vais sumando los pesos y los empujes vais a ver que os merece más la pena es decir en vez de colocar 3 de estos que me da 150 de propulsión y 1,5 de peso pues pues coloco este que me va a pesar menos que me pesa 1,25 y me da 215 por ejemplo veis que merece más la pena y es y con la misma proporción ahora también tenemos el famoso motor nuclear que es este este es el que tiene un ISP más alto que es de 800 lo que pasa es que da muy poco muy poco empujo veis que da solo 60 sin embargo con el combustible que le pongas bueno la cantidad de combustible vais a tener pues para para mucho tiempo y dices pues claro la pega también es que es muy alto y cuando se le acopla que otra parte otra pieza a veces cuando lo vais a ver ahora porque le voy a poner por ejemplo por ejemplo un declupe o decupé de estos veis que ya automáticamente te coloca esto y muchas veces cuando esto se separa si da mucho mucho golpe porque tiene un decupé muy fuerte ves que tiene 250 al abrirse y romperse ya directamente se para el motor y lo rompe es un motor muy débil para esta nave le vendría muy bien este motor sinceramente porque tiene muy poco peso aquí tiene combustible más que de sobra para llegar por ejemplo a la luna estaría muy bien podría decelerar pero el problema son las patas que hacemos con las patas porque si aterrizo directamente sobre un motor lo más fácil es que el motor me lo cargue pero para eso vamos a hacer un invento lo fácil sería lógicamente meter un motor de los otros y decir bueno pues le pongo unas patas por ejemplo podría decir pues voy a ponerle estas patas estas patas son más flojillas que estas otras pero estas pesan 0,1 y estas pesan 0,05 pesan la mitad a mi sinceramente por diferencia de peso me gustan más estas porque son mucho más resistentes y me aseguro de que donde aterrice voy a aterrizar bien si puse estas patas van a estirar ¿cuánto? aproximadamente la misma altura que tienen me quedaría corto y sería un problema bastante importante porque aterrizaría solo con esto ¿cómo lo hago? si es que le he puesto este motor pues para eso nos vamos a la parte de estructura es decir vamos a acoplar por ejemplo unas unas partes auxiliares podía ponerle de estas que no me suelen gustar y podía ponerle de estas podía poner estas por ejemplo así le doy a mayúsculas y a la rotación y puedo colocar por ejemplo a a cuanto más lo abra mejor porque más se va a adaptar a un terreno irregular voy a poner esto así y después acoplar las patas en el extremo ventaja de esto pues como veis pues que llego fácilmente al terreno ahora las patas dice bueno las coloco así pues te digo lo mismo puedo inclinarlas para colocarse en vertical sin ningún problema la desventaja de esta de hacer esta estructura es que lógicamente esto es mucho más endeble es fácil que esto tienda a girar a rotar a quedarse un poco raro y para eso tenemos las famosas barras de refuerzo que podríamos ponerle por ejemplo aquí y con esto ya hacemos una estructura bastante fuerte como una mesa estas patas si no llegan le va a faltar muy poco pero para esta que lo probamos con este motor por supuesto no sería capaz de despegar porque da muy poco empuje para estas cosas llegados a este punto siempre es bueno probarlo probar la nave porque lo mismo tenemos un fallo tonto un fallo grave que luego es más difícil solucionarlo como por ejemplo puede ser el de las escaleras y para eso lo mejor va a ser probarlo coger vamos a poner esta escalera aquí pues vamos a hacer la prueba bueno las luces por supuesto funcionan perfectamente están ahí arriba no se hacen sombras el motor por supuesto funciona perfectamente no me va a empujar la nave porque no tiene suficiente combustible bueno combustible no que diga no tiene suficiente empuje y vamos con las patas las patas las patas las patas van a venir un poco justas ahí está ¿veis? queda estupendamente quizás sea mucho peso porque hemos puesto esto más esto pero bueno el motor yo creo que puede sobrar y veis que tiene un ángulo bastante bueno porque si estuviera más en vertical hay que pensar que la nave va a trezar seguramente en un sitio con pendiente y cuantas más abiertas estén las patas mejor y tampoco puede estar muy cerca en la parte de abajo del motor del suelo porque con cualquier protuberancia nos podemos cargar el motor y ahora por supuesto queda la prueba de las escaleras que yo no tengo todas conmigo vamos a ver ahí no puede porque llega a la otra escalera y sube ahora si voy con esta ah mira sube para arriba la verdad es que ahí no se aclara mucho de si subir por una o por otra pero bueno como no se trata de ahí no sé en qué escalera está subiendo si en una o en la otra o en las dos no sé bueno la escalera tampoco era ahí va tampoco era eso vamos a seguir haciendo cosas y diseñando la nave y si os parece que las patas y las estructuras patas os pesa mucho y os puede ser un lastre o incómodo para acoplarse lo que sea pues tenemos una solución que es colocarles un decupe puedo decir bueno pues le coloco este decupe vamos a ver siempre lo pronuncio mal decupler desacoplador lo puedo colocar aquí y aquí le coloco las patas le va a pasar como cuando he colocado esto que lo va a hacer no me ha quedado muy bien con el ángulo que las va a hacer que sean un poco más inestables porque estoy colocando esta pieza esta pieza esta pieza ya se hubiese esta otra pieza pero y esto no sé porque se ha conectado la pata en vez del otro lado pero ya digo que tenéis la opción de cuando ya hayáis despegado y ya las patas no sirve es un peso innecesario que os podéis quitar pues os deshacéis de ellas y estas patas en vez de así pues las voy a coger y las voy a acoplar con un poquito así más abiertas para que se expandan más y sea más estable más cosas que os puedo comentar pues tema de las fases esta fase sería la que la encargada de llegar a la luna aterrizar la escalera es una birria ya lo hemos visto y la de hecho no me vale para nada y podría acoplarle otra que después lo haré fuera de cámara los paracaídas que ya se os acoplaré también en su momento podría quitarle el módulo de enganche de acoplamiento pero siempre me gusta tener alguno por si hay que hacer un rescate por cualquier circunstancia y bueno los paracaídas puedo colocar directamente estos cuatro paracaídas que me arrancan cuando llegue esta parte me da igual porque yo con aterrizar sanos y salvos a estos hombrecillos me da igual que este tozo se arranque ese aspecto me da lo mismo vamos tema de las fases pues lo que es los desacopladores los decoupés ¿cuál usar? pues vamos a ver ya sabéis que esto también si lo pincho lo puedo subir arriba para tener más espacio de diseño aquí como ya os he comentado está el problema de que este motor es un poco endeble un poco endeble y a veces cuando se le pone un decuple de estos que aquí vendría bien uno por ejemplo de este tamaño si esto se va a separar quién sabe si va a dar con esto lo mismo se rompe es un problema a mí sinceramente con este motor no me gusta acoplar aquí decoupé directamente como lo que vamos a hacer va a ser aprender porque si lo acoplara ya no se enseñaría nada pues voy a hacer otra solución bueno al poner uno u otro pues lógicamente el que se adapte un poquito al tamaño y a lo que queramos hacer es separación veis que tiene una fuerza de 250 este tiene una fuerza de 600 fuerza de 250 pues generalmente la fuerza simplemente cuando quieres que se te separe lateralmente cuando tú estás subiendo por ejemplo y que no te estorbe yo en ese caso suelo usar este que es el que más te más te separa veis que te da mayor distancia y no te va a estorbar en absoluto con el resto de piezas ahora aquí que puedo acoplar este ¿por qué no? ahora veis que por ejemplo parece que lo quiere poner pero no porque no sé que le estorba la escalera o porque le estorba no lo sé lo que a veces hago es que pongo un giro y lo vuelvo a poner y a veces funciona y me deja acoplarlo ahora no posiblemente por la escalera ahora sí puedo poner aquí esta pieza claro podría poner el de coupé muy alto o muy bajo cuanto más compacta sea la nave es decir en este caso más redondita y menos alta más equilibrada va a estar y va a ser mucho más fácil dirigirla porque si lo pongo aquí abajo muy abajo me va a salir una nave muy alta si lo coloco aquí arriba una nave más compacta que es de lo que se trata así que voy a colocarlo aquí como el hombre de todas formas no va a salir hasta que no llegue a tierra y esta parte va a ser la encargada de llevarme de la de la órbita de Kerlin hasta la luna incluso casi casi cerca de realizar pues la puedo poner aquí arriba y así no dependo de esta y así lo engancho todo aquí y ahí le voy a colocar por ejemplo un depósito ¿qué depósito? lógicamente esto va a ojo como siempre le voy a poner unos depósitos que quede más o menos bien que me separen de las siguientes fases y que no me estorbe voy a usar como veis siempre las piezas originales voy a usar por ejemplo este este es una pieza larga que me va a llegar hasta allá abajo no me va a estorbar mucho con las otras patas ahí está y además le puedo acoplar le puedo acoplar más cosas por ejemplo quiero que estén funcionando estos motores que voy a poner aquí y los otros a la vez pero eso lo vais a ver ahora voy a poner por ejemplo por ejemplo como esta ya va a pesar más pues es es mejor que le ponga un motor más potente también tengo que reducir más la velocidad para no estirarme con la luna y todo eso prefiero poner un motor más potente este tiene 370 y también tiene vectorización 150 195 voy a ponerle voy a ponerle este que tenga vectorización ahí están los cuatro motores veis que me lo he acoplado aquí este motor me lo he puesto aquí pero yo no quiero aquí porque esto se separa primero entonces esta parte la arrastro aquí para que esto se separe primero y luego aterrizaré y separaré las patas y luego llegaré y tiraré de paracaídas veis que este motor y estos están funcionando a la vez si lo hiciera así es posible que quizás no es este caso porque no es este motor pero posiblemente este depósito se gastase primero o casi a la vez que estos y yo no quiero yo quiero tirar estos primero y este es el último entonces lo que voy a hacer es colocarle una goma de combustible que es esta lo conecto de aquí aquí y lo que le digo es que este depósito cuando esté no se va a gastar primero va a tirar primero va a chupar de estos primero y luego chupar de este de modo que cuando estén todos los motores en funcionamiento estos van a tirar de su depósito y este va a tirar también de estos depósitos así que estos los voy a tirar y en ese momento este estará lleno y entero dispuesto a patalizar y por supuesto estas partes tengo que tratar de reforzarlas porque así ahora mismo conforme están sueltas puede ocurrir cualquier cosa así que lo mejor es hacer un conjunto unificado y homogéneo así uno de esas piezas y ahora estas otras por ejemplo las voy a acoplar desde aquí como siempre viene bien al centro ahí está lo más centrado posible así cuando esto haga un empuje van a empujar a esta pieza todas igual va a ser una especie de arco o de cúpula porque todas apuntan a esta parte central y le van a empujar hacia arriba y esta parte estaría muy bien para aterrizar que aquí arriba queremos que esto gire más fácilmente pues si queremos le podemos poner por ejemplo de estas ahí está le ponemos cuatro de estas para que gire y así va a girar muy bien muy fácilmente sin problemas y hemos dicho que esta parte es la que nos lleva hasta la órbita de la luna ahora nos queda la parte más complicada que es la de llegar hasta desde la órbita de Kerbin bueno desde aquí desde el suelo hasta la órbita de Kerbin como ya comentó antes el RCS realmente no se lo voy a poner porque no tengo intención de acoplarme con nadie y ponerle un depósito sería derrochar espacio y peso y problemas no es que pese mucho pero aquí el peso siempre es muy importante ahora para despegar veis que ya tengo aquí cuatro depósitos que siempre es mejor que bueno cuatro puntos de anclaje mejor que uno así que aquí voy a poner los decoupés que los tengo podía poner este pero este es muy gordo demasiado demasiado voy a ponerle este ahí está veis que ya directamente tapa el motor esto se ha colocado aquí cuando esto se expulse se van a poner en marcha estos motores porque están en la misma fase ahora que acoplo aquí pues como tengo que salir a la órbita o más bien estos motores van a ser cuando esté ya arriba del todo para colocarme en órbita necesito depósitos grandes con motores grandes necesito mucho empuje para eso voy a empezar colocando por ejemplo depósitos de estos estos cuatro depósitos ¿con qué motor? pues 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 podría ponerle esto me dan 220 cuatro depósitos cuatro motores de 220 no estaría mal ahí está y se han colocado aquí ahí está esto pone por supuesto voy a colocarle también las barras para hacer esto un conjunto ahí está y ahora si quiero además asegurarme pues puedo ponerle por ejemplo de aquí ahí siempre hay que tratar de hacer una simetría radial porque es lo que le va a hacer que no me gire ni me haga fuerzas extrañas aquí y aquí y veis que ha quedado todo más o menos encajado esto le va a empujar directamente a este módulo también le va a empujar a este está bastante bien repartido y si queremos también puedo incluso hacer un cruce que le va a venir estupendamente de esta con esta y me va a hacer aquí dentro un cuadro un marco y esto va a estar hecho una pieza y ahora esto he dicho que es lo que me va a empujar para colocarme en órbita ahora me falta la parte que me va a subir desde el suelo hasta la órbita como veis esto se ha acoplado aquí que es la parte ahora me queda la parte peor ya como veis voy aumentando de tamaño de motor ya puedo ponerle este decupe aquí y otro pedazo ya los depósitos los más grandes que tenemos que son los que a mi más me gustan que son estos naranjas ahí está veis va quedando esto ya como un cohete muy alto y ahora esto le vamos a poner unos motores podríamos ponerle o bien estos que son los que dan más empuje o incluso estos como ya voy a estar bastante alto puedo ponerle estos que veis que dan bueno voy a ponerle estos estos dan mucho dan menos empuje pero me ahorra combustible pero yo quiero que esto tenga que tenga potencia así que voy a acoplar estos y por supuesto sus queridas barras de refuerzo pero con estos cuatro depósitos yo a ojo creo que no voy a llegar hasta arriba del todo otra cosa importante es también esto así hay dos cosas que se me han olvidado antes de poner despegar la nave como veis he colocado aquí todos los motores a la misma altura porque la verdad es que he hecho como digo por costumbre porque a mi me gusta salir sin necesidad de ponerle las torres de las torres auxiliares pero voy a hacerlo para que lo veáis por ejemplo coloco voy a poner cuatro porque a lo mejor no podéis o se va mucho lo que sea voy a colocar estas cuatro torres aquí y estas cuatro torres simplemente para que lo veáis aquí en esta parte del centro veis que la de la parte del centro me la he colocado aquí pero claro las torres quiero que se desenganchen siempre cada vez que salga entonces tengo que colocarlas he pulsado y ya las arrastro hasta aquí de modo que cuando le dé el espacio para empezar a salir pues me va a desacoplar todas las torres y puedo ponerle por ejemplo aquí otras cuantas mientras no nos estorben con los tubos con los cables que diga como veis aquí esta torre pasa por la mitad de un cable entonces está mal aunque aquí no lo haya enlazado cuando despegue va a ir este anclaje desde aquí hasta la torre y no lógicamente no va a estar bien no va a estar bien porque la torre va a desaparecer y el anclaje también y no va a servir para nada así que lo vamos a enganchar a ver ¿por qué no me enganchas aquí? ahí está esta otra está bien y ahí está otra cosa realmente estos motores podría decir bueno puedo quitarlos porque con estos 4 y 4 o 8 tengo motores más que de sobra para salir y esto simplemente puede ser un depósito y ya pues sí pues bien es cierto podría hacerlo pero los voy a dejar y otra cosa que se me ha olvidado también aparte del el que me esté acordando ahora mismo el el de la energía eléctrica es muy importante porque eso no me funciona ni el SAS ni nada esto lo tengo que acoplar que realmente puedo colocar 2 no necesito 4 ¿dónde estás? voy a colocar uno a la derecha y otro a la izquierda ahí está esos 2 y no me falta corriente las antenas en esta versión que tengo ahora mismo no pero cuando salga una versión nueva las antenas sean importantes y habrá que colocar algunas para tema de tema de descubrimientos científicos pitofrautas no voy a colocar ninguna porque digo que no me hace falta y otra cosa importante que no he colocado es el elor de combustible sólido a mí personalmente no me gustan están estos pequeños y estos otros más grandes no me gustan porque primero ni puedes controlar su potencia y segundo porque se acaban cuando se acaban no puedes tampoco decir bueno pues reduzco un poco la velocidad luego muchas veces no son vectorizables y es un problema porque no no sabes si tirar antes o después la fase a veces también dan tanto impulso que está bien generalmente al principio que te den mucho impulso pero te te estropea el resto de la nave porque empuja mal pero bueno voy a colocar aquí unos cuantos de estos para que también los veáis aunque ya digo que tengo impulso eso me los ha colocado en otra fase pues no yo quiero que estén todos a la vez ahí está los he colocado aquí porque yo creo que a ojo que cuando vaya a tirar esta fase también estos se habrán acabado y los podré tirar en el caso de que no sea así pues ya estoy llevándome un peso de más puedo colocar otros aquí luego también si los coloco así juntos se suelen recalentar y explotan que no es que tengan mayor problema porque se destruyen solos y no tienen mayor influencia pero no me gustan pero bueno para que lo veáis coloco estos de aquí ahí están y ya digo que esto el motor de aquí incluso podría quitarlo porque ya simplemente con todos estos motores tengo empuje más que sobre y esto quieras que no es un peso un peso que no me vale para nada así que sinceramente estoy tentado de quitarlo también es cierto que al principio cuanto más impulso y más rápido salgamos mejor porque es cuanto más gravedad hay y cuando cuando queremos quitarnos las de encima cuanto antes ya digo que esto lo mismo me da un problema si me da problema lo quito y vuelvo a salir y este lo dejo así que vamos a ver como despega esto esta vez si que si esos alerones se van a estar moviendo y no se si se van a se va a estar girando este depósito lo mismo he hecho con el anterior es un problema así que lo mejor es poner los alerones en la fase que lleva estar prácticamente en el espacio que va a ser esta no se porque no me deja colocar cuatro ahí está aquí y para guardar la simetría y que no quede muy raro aquí otros cuatro esto le va a ayudar a maniobrar y que no me gire de una forma muy loca cuando esté subiendo por la atmósfera ahora si quiero que me gire bien y se me mueva bien tengo que colocar dos arriba y dos abajo para que me haga para que tenga dos puntos dos puntos los que gire esto gire en una dirección este en la otra y me girará bien esto aunque esté en la atmósfera los voy a tirar pero como no va a chocar con nadie los puedo colocar aquí perfectamente y bueno yo creo que es hora de poner esto a volar a ver que pasa vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal!